Miles de militantes chavistas marcharon el martes en Venezuela en respaldo al presidente Nicolás Maduro. La convocatoria del gobernante socialista tuvo lugar el día que conmemora la caída de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez en 1958. Hoy el pueblo una vez más sale a decirle a la derecha y a los fascistas que el chavismo unido está tomando la calle y estamos la furia bolivariana tomando la ofensiva por la democracia. La manifestación tuvo lugar un día después de que las autoridades anunciaran que en 2023 desarticularon cinco presuntas conspiraciones para asesinar a Maduro que llevaron al arresto de 32 personas entre civiles y militares. La Fiscalía anunció nuevas detenciones el martes sin precisar el número. Y si algún día las fascistas y los fascistas me hicieran algún daño, algún atentado, dejo en manos de ustedes hacer lo que tengan que hacer para reponer la justicia y la paz en Venezuela. Las denuncias de magnicidio son frecuentes en el chavismo, que cumple 25 años en el poder este 2024 y se juega su continuidad en unas elecciones que todavía no tienen fecha. Por su lado, la dirigente opositora María Corina Machado, que aspira a ser candidata en las presidenciales, aunque está inhabilitada, denunció más temprano intimidación a su campaña, luego que sedes de su partido, Vente Venezuela, fueran vandalizadas con grafitis con la consigna Furia Bolivariana. Dos activistas de esa organización fueron detenidos. Quiera o no quiera Nicolás Maduro, el pueblo de Venezuela lo vamos a obligar a medirse, así que le pongan la fecha de una vez a este proceso electoral. Dejen el miedo, pongan la fecha y vamos a medirlo como es. Las elecciones serán en el segundo semestre del año, tras un acuerdo entre el gobierno y la oposición en una negociación mediada por Noruega.